Para mí lo de ayer fue un sueño, a pesar del resultado que no pudo ser la victoria, pero la verdad que es algo que llevo trabajando desde que entré en este club con 7 años y poder debutar en un partido encima de Champions contra el Bayern, que es uno de los mejores equipos de Europa, es un sueño hecho realidad. La verdad loof. Me has braído, la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!